Se elaborará un modelo de movilidad urbana para Mérida. Para entonces construir un modelo que nos permite entender cuáles son esos beneficios, qué idea tendría la gente que usa automóvil para poder cederle un poco también de espacio a los ciclistas, la gente que usamos automóvil que ahora podamos cambiarlo también por la bicicleta y sacar una, como te decía al principio en la entrevista, un poco una radiografía de lo que tendría que suceder. Reconocen que estas acciones son en respuesta al aumento del uso de las bicicletas. La realidad es que hay un movimiento muy fuerte no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, precisamente porque empezamos a entender que necesitamos la bicicleta como un medio más barato de transporte por el tema de los combustibles, por el tema de la contaminación, por el tema de la salud. Y es que se destaca que nuestra ciudad tiene la ventaja de contar con distancias cortas para este medio de transporte. Como primer paso se hará un análisis de la situación actual de la ciudad con respecto a este tema. Es poder contar con una herramienta que nos dé una primera radiografía de cómo se encuentra la ciudad en el tema de movilidad urbana no motorizada. Este taller lo que pretende es juntar a 30 especialistas o usuarios o gente que esté metida en la academia, en las ONGs y obviamente las dependencias de gobierno que tengan que ver con el tema de movilidad urbana no motorizada. Por su parte las autoridades afirman que es indispensable la participación ciudadana. Por ello el taller, como comentaba Luis, nos va a permitir generar conocimiento, generar academia, generar políticas públicas que nos permitan atacar el tema de la movilidad y priorizar al peatón y a la bicicleta para que Media pueda ser una ciudad cómoda y segura para transitar en bicicleta no solo de manera recreativa, sino como medio de transporte de todos los días que pueda una importante parte de la población utilizar. De esta forma se busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, además de garantizar las condiciones adecuadas para quienes las usen.